muy buenas que hay people estamos aquí en monster legend esto está justo entrando y cargando todos los bichitos ahí está bueno vamos a hacer una review el día de hoy a ver voy a sacarme primero este cabrón de acá es muy cabrón no pensaba usarlo y me salió con tres espacios como que como que los que sí quiero usar me salen malísimo colocar aquí no tengo espacio justo justo donde no quería ponerlo lo voy a poner de momento aquí para no tener que recaudar ese hábitat de oro y poder dejarlo que se llene para cuando sea ahora en un par de horas el reto de juntar comida de juntar oro perdón bueno este bicharraco vamos a ir diciendo tiene 3421 de fuerza tiene pinta de atacante pues 3311 de velocidad es muy poquito 33.000 de vida podría ser ahí como que tiene algo de daño o sea tiene algo de vida no sé si un tanque no sé como un tanque pero algo tiene está medio confuso en cuanto a estadísticas el rol de éste de este cocodrilo está chulo igual el diseño me gusta está se le está pudriendo un brazo pero pero fuera de eso está como bastante chulo a ver qué es lo que hace cuando sube de nivel bueno no mucho bueno seguir subiendo no como les digo es medio raro en realidad de el rol que este bicho pueda llegar a tener yo creo que lo voy a poner así como me parece que sí que de atacante es como mejor como mejor iría creo yo vamos a ir subiendo la gada no había quedado claro uno de los ataques a ver el que da inmune a todos si fuese grupal lo dejaría pero ni que ni eso porque es individuales a el mismo no sé como que no creo que sea muy útil que digamos esto roba vida vendas frescas bueno tiene un grupal de 40 por eso digo que puede que tenga pinta de atacante se cura 30% se aplica regeneración a sí mismo no me parece tan bueno esto la verdad no yo creo que lo voy a dejar full ofensivo porque que ni lo voy a usar igual ojo ni lo voy a usar sinceramente pero bueno esto este es un ataque que tendría que ir aquí al principio maldición del más allá más que nada por sí pero yo creo que voy a preferir dejarle otro a ver ahora vamos a ver si es que me va saliendo por ahora por aquí esto en furia de creo es básicamente lo mismo o sea el anterior maldición del más allá lo vamos a poner así la visión de más allá es del 50% y también aplica insolación pero tiene dos turnos de culo furia de creo tiene 40% es un poquito menos y solamente tiene aturdimiento pero es que la instalación la vamos a tener luego también en los grupales y tal entonces yo preferiría ante cualquier duda dejar un ataque que pegue un poquitito menos pero que por lo menos tiene cero turnos de cooldown yo creo que eso va a venir mucho mejor como le digo para hacer daño viene mejor el maldición del más allá pero yo creo que tener un ataque con cero de cooldown hoy en día que cada vez antes era pues solo timenium ahora que hay un montonazo de monstruos que que nos ponen ahí recuperaciones y la verdad que no viene para nadie tendríamos también dos ataques más es que la realidad ya sería mucho pero bueno a ver tenemos bueno se los voy a poner todos ya fue tenemos esto acá es un individual de 65 yo creo que si de aquí elegirán ustedes si en este espacio que queda le ponen maldición del más allá también le pueden poner protector del faraón que nos da inmunidad a todo prácticamente son noqueo congelación y posesión o el de curación también lo pueden ir viendo ustedes yo le voy a poner este pero como digo me parece en cuanto al monstruo me parece muy redundante que tenga tantos ataques con insolación porque vamos que ya tiene un grupal no o sea como que protección del faraón o resurgir de nuevo está difícil la verdad vamos a darle a aprender habilidad bueno vamos a ver de momento le voy a dejar este pero es lo que yo le digo yo creo que va a ir más o menos yo no lo voy a usar y bueno quería armarlo full ofensivo pero eso del tema de curarse y eso con resurgir de nuevo pues puede unir bastante bien y si no como digo protección del faraón nos da inmunidad al noqueo de la posesión y congelación y son si no me equivoco son como tres turnos y son tres turnos así que yo creo que bien podría ser no eso irán viéndolo más o menos ustedes digo no es un monstruo que vayamos a usar mucho digo por el tema este de que tiene muy poca velocidad una fuerza bastante baja si tienen de pronto no sé crisandre que estaba más fácil de sacar que este monstruo es mucho mejor me parece mucho mejor así que no no sé sinceramente yo creo que si regeneración y curación bien podrían dejárselo creo yo aquí en vez de maldición del más allá porque la verdad que tantos ataques con insolación me parecen van entonces aquí en cambiar habilidades yo creo que ustedes bien podrían dejarle este resurgir de nuevo en vez de este no en vez del de abajo no porque el de abajo también tiene insolación y hace mucho más daño así que yo creo que podrían dejar esto así tranquilamente como digo no lo voy a usar así que no sinceramente no le veo el sentido de hacerle un pvp aparte no me parece un monstruo viable para el pvp en el lugar donde estoy y como digo para que la review no quede tan vacía porque vienen siendo monstruos últimamente como que hay reviews que no tienen mucho sentido vamos a poner un monstruo nuevo y un monstruo viejito dos reviews en una como para ir acortando un poco bueno y ya voy subiendo tengo aquí que subir a este como digo una pena tener que juntar el hábitat era casi poco más de un millón de medio millón pero bueno vamos a ver si subimos a este cabrón que lo tengo aquí también lo tengo aquí abierto el ipad a ver en algún lado aquí bueno dejando de lado ya al otro bichito y viendo este un tanque no de magia que creo que no hay o que no había tanques de magia salvo este esto se compraba en la tienda de equipo así que dentro de todo era bastante fácil de conseguir tiene 3432 de fuerza regular y 3377 de velocidad está baja la velocidad porque tiene 38.900 de vida claramente es un tanque vamos a seguir subiéndolo tiene un especial de la hostia el especial de este bicho me parece que está muy bueno vamos a ver vamos a ponerlo así ahí está y yo creo que le voy a dejar más o menos yo creo que en realidad también vendría bien usarlo así en plan de off tank no me parece más que nada por el tema de que tiene un individual de 70 y un grupal de 45 como para que aproveche y haga un poco de daño incluso también no sé con dos de vida y una de velocidad grupal también guía porque el grupal de 45 tiene noqueo yo creo que en ese sentido está bastante bien este bien podría ser un ataque que harían dejar con 0 turnos de cooldown pero no sé no creo elimina efectos positivos no yo no lo voy a dejar pero ustedes si son muy mañáticos de dejar un ataque con 0 cooldown bien podría provoca mucho daño de magia esto sería noqueo bueno esto es un individual no me parece a mí la verdad que sea muy útil esto más cuando tenemos un grupal no no vamos a sobrepasar los de noqueo porque este bicho va a atacar una vez cada mucho lo que sí le voy a dejar son los escudos que vienen bastante bien este va seguro típico ataque de tanque no se pone town y escudito si tiene bastante vida pues eso va a tanquear bastante bien siguiendo a ver que más tenemos por aquí subimos un poquito más si tenemos que encima tiene un turno de cooldown o sea la verdad que el gran noqueo este viene bastante bien vamos a ponerlo primero vamos a quitar el ah bueno acá dice que tiene claro bueno es de los típicos dice que tiene 50% de posibilidades de noquear pero en la wiki dice que es del 100% o sea que debe ser otro más de esos que están bogeados al estilo de Kihaku y tal estos múltiples aliados yo creo que viene bastante bien lo vamos a poner acá aplica un escudo del 50% y elimina todos los efectos de estados negativos de los aliados yo creo que bastante bien para hacer salvar a uno que otro aliado y nos estaría faltando lo que vendría a ser la cancelación astral acá un individual de 70 que elimina todos los efectos de estados positivos de los enemigos está bueno porque es de todos los enemigos no es de uno solo no es del que le pegamos sino de todos así que bueno dudo usar este bicho también así que lo voy a dejar acá de hecho ya le había puesto runas de oro tiene el rasgo pasivo de inmune al noqueo y como digo el especial nos da triple daño, curación y un turno extra o sea que donde tengamos el especial lo tiramos y ya sea con el grupal con gran noqueo anagrámico mataríamos a todos y ni hablar con el gran cancelación astral pues también entonces haciendo un leve revisado de los ataques tenemos un grupal con un turno de cooldown noqueo, 45% de daño bastante bien tenemos un individual de 70% de daño que elimina todos los efectos de estado negativos de todos los enemigos un ataque a todos los aliados que nos da un escudo grande y elimina los efectos negativos dos turnos de cooldown y el típico ataque de tanque no que nos da town, nos da provocación todos los ataques individuales van a sí mismo y ahí un escudo del 100% yo creo que bastante bien y como digo acá tenemos elimina todos los efectos de estado negativo se otorga a sí mismo el triple de daño, se cura un 100% y se otorga a sí mismo un turno extra bueno esto de los ataques negativos no estaba acá en la wiki y es bueno saberlo así que bueno dejando esto de lado como digo vamos a probar en el mapa de aventuras si es que ese individual de noqueo si es del 100% ¿no? porque de momento ahí dice 50% pero yo tengo fe de que este bugueado no es la típica y funcione como si fuese del 100% que ya vemos que no es que el monstruo sale bugueado sino que yo creo que en realidad lo que sale bugueado es ese 50% es como que no lo están aplicando muy bien no sé si lo harán hacia propósito o qué pero bueno vamos a venir acá cambiamos el equipo quitamos a este muchacho y vamos a buscarlo vamos a ver en qué parte se supone que estará este bicho creo que lo dejé en el 50 ahí casi le doy ahí, no aquí pusimos este y quitamos este ahora sí vamos a ver si es que ataca lo metemos con estos dos runas de individuales grupales para ver que ataque en algún momento especiales a saco y bueno, lo que tenemos que probar es esto a ver si bueno, noqueo 2 de 3 directamente el ataque no impactó en el tercero no es que impactó y no le hizo nada vamos a probar de nuevo pero sí, tengo toda la fe de que sea así de que sea del 100% ahí vamos de nuevo y no nos queda los 3 sí, yo creo seguramente debe ser así debe estar bugueado y bueno, poco más que probar porque en realidad los siguientes ataques pues son normaluchos el típico de tanque no tendrían por qué función normal no hay nada nuevo aquí a ver el segundo elimina todos los efectos de estados positivos un escudito regular y esto nos da un escudo no, poco más vamos a salir de aquí porque no hay nada más que hacer así que bueno de momento tendremos la review de estos dos y así ya me voy sacando un poco de estos bichos pequeños que tengo encima así que poco más que decirles espero que las reviews les sirvan un saludito y los dejo con el panda